Nos tocó ver a Hot Spanish aquí en Los Ángeles. Ahí va. Nomás que ya no le alcancé a grabar en la enfrente, pero era él. Buenas tardes. Está dando. Está a las 5 de la mañana. Y ya estoy despierta arreglando el cabello porque tenemos que salir a Los Ángeles. Dormí nomás 3 horas. Estoy cansada. Tengo sueño. Me voy a dormir en el camino. Andamos en la gasolinera echando gas antes de irnos. Yo pensé que se iban a dormir en cuanto saliéramos de la casa, pero no. Pero ahorita a lo mejor se adormen. Yo también. Quiero dormir. Se ve. ¿Qué es aquí, amor? ¿Es Hollywood o el Paseo de las Estrellas? ¿De qué se llama? Y así las cosas en lo que nosotros esperamos a mi esposa. Ellie Baby juega con el techito este del quemacocos. Marry ahorita le iré el teléfono porque se acaba de despertar llore y llore. Ellie ya se me quiere venir acá a manejarle. ¡No, papacito, no! Yo estoy para allá atrás. No, no, no. Me voy a empezar a poner el aceitito de Stress Away porque ya no aguanto el estrés. Y ya me traen desesperada. Es que me lo voy a poner. Oh, my God. Esto está lindo. Vea ya qué bonito está allá arriba. Oh, no manches. Todas esas escaleras para que subas allá. Está bien bonito aquí. Aquí te vamos a ponerle al parqueadero. Se ve, Marry. Miren, ese árbol está enorme. Y no me refiero como alto, sino que es el tronco como más grandísimo que he visto en mi vida. De un árbol. Y no me refiero como más grandísimo que he visto en mi vida. Ahí vienen esos goros. Ahí viene ese Marry. Ahí viene Marry con su papi. Y yo traigo a mí Ellie, baby. Let's go. ¿Qué es el rum rum? Pues ve toda la gente trae su... Vamos a darle. Mira esos carros. Están chidos. Mira el rum rum. Mírale. Guau. Mira ese de allá. Mira un mono. Es un mono. Dile que es un mono. Un chavo. Es un mono. Mira. No. No quieras mono. Es un mono. Aquí va, compadre. Está descansando el mono. Bye. Bye, mono. Llegamos. Aquí es donde agarramos donde sentarnos para ver la calle. Y aquí estos chiquillos. Marry ya empezó. Nos tocó ver a Hot Spanish aquí en Los Ángeles. Ahí va. Nomás que ya no le alcancé a grabar en la enfrente. Pero era él. Ya llegó la comida. Qué rico. Qué rico también. Se ve rico. Bueno, vamos a ver qué tal. Am, miam, miam. Qué rico. Se ve bueno. Son muchotes. Y yo muy light. Muy, muy quiero. Bueno, a darle. Que ya tengo hambre. Gracias a Dios, a comer. Ferrari. No, son más bonitas. No, son más bonitas, ¿verdad? Todo aquí está muy padre. Oye, que vino atrás de Ferrari, ¿eh? ¿Qué es? Está un Lamborghini. No, no. No, no. No, no. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Esa doña no nos la sube bien. No, no. Ya te está volando. Otra vez estajo Spanish. Nos tocó verlo otra vez. Qué onda. ¡Ah, ya! ¡Gracias!